¡Viva Olancho! Olancho, tierra bella, Olancho de mi corazón, fértil, extenso y muy rico, granero de mi nación. Lindo es andar en Olancho, montado en ríos yo andador, al cinto un buen guarizaba, montura y soja de pina piel. ¡Viva Olancho, una mía, tierra linda, muy tranquila, tierra bella, rey de talento, letras chulas y sinceras. Tierra de hombres muy valientes, que respetan, se respetan y le brindan su valor, su cariño y su amistad. Olancho es ancho para entrar, angosto para salir, a Olancho entra el que quiere, y de Olancho sale el que puede. Mi junica alba querida, cálido nido de amor, son tus mujeres preciosas, las tuyos de bella flor. Lindo es pasear por la conces, ir por el cerro de la cruz, estar en tu parque florido, o en las ladritas bañar. Vuelta Marindo a Troilán, su sombra de inspiración, también vivo en las baseras, la rica sangre de tu coyol. Tierra de hombres muy valientes, que respetan, se respetan, se respetan y le brindan su calor, su cariño y su amistad. ¡Gracias!